Yau Yau llega acá a Santa Cruz, a todo Bolivia, coméntenos de qué se trata su nombre. Bueno, yo soy Alejandra Correa Chamisedine, estoy muy contenta de que Yau Yau llegue aquí a Bolivia, es una franquicia española de yogur helado, líder en España. Lo que yo quiero recalcar de Yau Yau es que son productos naturales y seleccionados cuidadosamente, obviamente por nuestro máster, por la franquicia en España, todos nuestros productos llegan directamente desde España, excepto las frutas que son cortadas diariamente y también tenemos, bueno, lo que quiero destacar es que puedes hacer 11.300 combinaciones distintas, tenés entre frutas crujientes, que tenés Oreo, nueces, crocanti de almendra que es mi favorito, también tenés la casito, en fin, entre otras variedades, fruta como ya les había comentado y la salsa, tenemos chocolate negro, chocolate blanco, pistacho, la salsa de galletas, la salsa de mango, frutos del bosque, tenemos una inmensidad y un mundo para ofrecer acá, aparte del yogur helado, que puedes escogerlo con toppings, también tenemos los batidos, tenemos las sensaciones, que son como frappés, sandías y limón, que los puedes convertir en plus, como con un cono de yogur helado encima, con dos toppings, así que bueno, tenés más de 1.300 sabores que nosotros podemos degustar, además, en distintos sabores de combinaciones, para probarlo con tu yogur helado. Sí, tenemos pequeño, mediano, grande, también grande, next, mediano, next, que son distintas presentaciones, y bueno, tenemos también los batidos, los frappés, o sea, un montón de variedades, siempre la base es el yogur helado. Nos esperamos aquí, en Equipetrol Fidalga, próximamente en la Blackwood, en el sur Fidalga, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y recuerda, Yaviago es un producto sano, delicioso y saludable.